Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jornada volátil, la que estamos viendo hoy en los mercados europeos, aunque ahora mismo el único selectivo que está subiendo es el español, el IBEX 35, que repunta un 0,60% aproximadamente en una jornada en la que hemos conocido datos del Banco Central Europeo. ¿Y qué es lo que nos dicen esos datos? Bueno, pues que los bancos europeos tienen depositados en las arcas del Banco Central aproximadamente unos 460.000 millones de euros, una cifra récord, una cifra muy alta que viene a demostrar además que los bancos no terminan de fiarse entre ellos mismos y que por lo tanto prefieren guardar el dinero que les está dando el regulador a ponerlo, por ejemplo, en los créditos a empresas y familias. Y además esta es una jornada también en la que Moody's ha vuelto a lanzar aviso para navegantes a nuestro país. Nos ha dicho que hace falta un recorte de aproximadamente unos 40.000 millones de euros, es decir, el doble aproximado de lo que había calculado el gobierno de Mariano Rajoy. Como digo, esta es una jornada en la que el selectivo español ahora mismo es el único que está en positivo, suma un 0,64% en los 8.341 puntos. En la parte alta de la tabla encontramos a Acciona, que repunta un 2,36% y también a Bank Inter, que suma un 2,15. En la parte baja de la tabla, en cambio, estamos viendo ahora mismo a Mediaset y también a Acerinox. Una jornada en la que hay que estar pendientes de esa reunión que están manteniendo ahora mismo Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, en donde se va a hablar del futuro papel que tiene que jugar el Banco Central, también de la tasa Tobin y que mantiene ahora mismo las dudas entre los inversores europeos. De hecho, todos los mercados, como digo, salvo el español en negativo, los que más caen ahora mismo, el DAX alemán y el CAC 40 parisino.